Y aquí están las imágenes de este partido, que lo ha ganado Motagua, dos goles a cero. Así es Orlando, al inicio del partido no parecía que iba a llegar la afición, pero terminó siendo muy decente, muy bien la entrada de público. Esta acción no cuenta, erróneamente, porque debió ser gol. Primero vemos el cabezazo, el defensor Bernardes le deja la pelota a Juan Pablo Montes, que estaba en una posición legal. Minutos después llega el gol de Juan Pablo Montes, capitán del Motagua, al minuto 8. Uno por cero. Cabezazo, el lanzamiento de Carlos Discoa, y así de cabeza, ahí está el de Zulaco, capitán Juan Pablo Montes, que hacía el uno a cero. Qué bien, aquí gana esta pelota el chino Discoa, la manda para Marco Tulio Vega, para que más le doliera, ahí marcó Marco Tulio Vega su primer gol con Motagua, ya en un torneo oficial. Así es, al minuto 40 Orlando, luego de una barrida errónea de Dixon Ramírez, que salió lesionado, ahí se levanta rápidamente Discoa, que tiene buena visión, y buen movimiento de Marco Tulio Vega para llegar solo, encarar al portero y anotar el 2 por cero. Lo celebró con todo. El ex, el ex. Ahí está de nuevo, Marco Tulio Vega, de nuevo, toque, Vergara, bien, Panchi. Sí, Motagua jugó muy inteligente el segundo tiempo, le dejó la presión de buscar el partido de Real Sociedad, que tuvo alguna que otra oportunidad, como esta, de Ronnie Martínez, que salva en el fondo del guardameta Marlon Licón. Bueno, jugó de blanco, no es muy común ver a Real Sociedad jugar con este uniforme en Tegucigalpa. Esto fue lindo de Rubilio, pero muy bien Francisco Reyes, le tapó el segundo poste. Qué bien, cómo recorta, cómo engaña ahí al defensa, a Hilder Colón. A Hilder Colón, que quedó en mala posición, ya va a llegar esta posibilidad, rechazo motagüense, va a llegar este disparo, y tuvo problemas ahí Licona, ya la acción ya no contaba, porque estaba en fuera de lugar Colón. 2 a 0, ganó Motagua.